¿Qué tal? Muy buenos días, Mariela Hidales Ley. Bienvenida a esta etapa de entrevista del proceso de selección de personas aspirantes a una consejería electoral en los consejos distritales electorales del Instituto Social Electoral de Baja California. Te damos una cordón bienvenida quienes conformamos el panel uno de entrevistas, en este caso la consejera electoral Vera Juárez Figueroa y tu servidor consejero Javier Bielma Sánchez. La entrevista consta de diez minutos, el tiempo es corto y por tanto buscamos que las respuestas que nos puedas proporcionar a los planteamientos sean puntuales y concisas. Es posible que si alguna respuesta se aparta un poco de lo que estamos tratando de buscar o incluso se extienda, te interrumpamos, no es con la intención de generarte una molestia, sino justamente con la finalidad de poder optimizar el tiempo. La entrevista tiene por objeto que conozcamos acerca de tu persona, no es un examen de conocimientos en la materia electoral, sino conocer cómo enfrentas o has enfrentado ciertas situaciones en tu vida, qué decisiones has tomado a partir de ciertas circunstancias y a partir de ello nosotros valorar tu idoneidad para el cargo. si tienes alguna duda con alguna pregunta, con toda confianza nos puedes pedir que la volvamos a formular. ¿Tienes alguna duda? No, todo bien. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Yo te formularía la primera pregunta. Mariela, me gustaría que nos pudieras compartir cuál es el mayor reto profesional que has enfrentado, en qué consistió ese reto y cómo lo resolviste. Bueno, se me viene a la mente la UABC, aquí en Mexicali, y hubo un alumno que no tenía la calificación para probar la materia. Entonces, pues, reprueba la materia y recibí algunas llamadas, incluyendo llamadas por parte del director de la facultad, para que el alumno aprobara la materia. Entonces, para mí fue, pues, un reto y una presión el tener estas llamadas, pero al final el alumno reprobó la materia, no cedí ante la presión, y la verdad es que me siento muy satisfecha con mi decisión, porque pues, mi decisión fue ética, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor reto que he enfrentado profesionalmente. Gracias, Mariela. Y a partir justamente de esa situación, donde, bueno, mantuviste tu postura, al final hubo una, digamos, sugerencia de una persona que tenía un puesto, que pueda asumirlo superior al que tú tienes o tenías. Después, digamos, de haber tomado esa decisión, ¿cómo se desarrolló, digamos, el ambiente para ti? Bueno, cerraron el grupo. Me gustaría creer que no fue esa la razón por la que lo cerraron, pero me informaron que el grupo estaba cerrado el siguiente semestre y ya no me volvieron a hablar para impartir la materia. Muy bien. Gracias, Mariela. Oye, Mariela, bueno, dentro de tu currículum, pues, bueno, puedo advertir que has participado en diferentes instituciones públicas, en la práctica también privada del ejercicio de la profesión. Estar en un consejo distrital, pues, bueno, por su nombre, se entiende que se trata de un órgano colegiado donde, pues, hay diferentes personas con las cuales hay que llegar a decisiones que deben de tomarse de forma de, a veces, pronta por la naturaleza propia del proceso electoral. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas compartir de alguna participación en algún órgano colegiado o de algún trabajo en equipo que tú hayas propiciado la solución de un problema? Bueno, se me viene a la mente, trabajaba yo en el sector público y digamos, este, pues, ahora sí que teníamos que tomar decisiones sobre ciertas resoluciones de casos, ¿no? Entonces, había que deliberar con los demás compañeros sobre las resoluciones de estos casos y, en particular, bueno, yo propuse algunas de estas soluciones con los compañeros, por lo que se pudieron resolver de manera satisfactoria. ¿Algún ejemplo más, más puntual como de qué consistieron esos casos? Sí, bueno, trabajaba yo en la Secretaría de Seguridad Pública, en específico en la Comisión de Desarrollo Policial y había que resolver asuntos sobre, pues, elementos de la policía, ¿no? En ese entonces estatal. Y, bueno, había que platiqué. ¿Cuestiones disciplinarias de esa naturaleza? ¿Cuestiones disciplinarias del...? Sí, así es. Entonces, compañeros deliberábamos sobre los asuntos, sobre los temas en particular y yo personalmente propuse diferentes resoluciones para, en los expedientes. ¿Y al final esas resoluciones, digamos, se confirmaron? Sí, se llegaron a confirmar y estaban apegadas a los reglamentos que en ese entonces teníamos. Muy bien. Oye, Mariela, para cerrar mi participación en esta entrevista. Desde tu experiencia profesional, obviamente yo no advierto en el currículum que hayas tenido alguna participación en materia electoral. ¿Qué le va a aportar, Mariela, a un consejo distrital a partir de ese bagaje profesional que ella tiene? Bueno, lo que podría aportar es mi valor, integridad y sobre todo que me he desarrollado en el ámbito académico en materia electoral. Por ejemplo, mi tesis de maestría es sobre el derecho al voto y la obligación al mismo, ¿no? Entonces, sí me he desarrollado académicamente en el tema. Perfecto. Gracias, Mariela, por tu respuesta. Le voy a dar la palabra a la consejera Vera Párez para que continúe con esta entrevista. Gracias. Gracias. Buenos días, Mariela. Yo te quiero preguntar, gracias, como en la academia y en el servicio público, particularmente a veces en el servicio público, no se cuenta con todos los recursos, a veces económicos, financieros, inclusive humanos, para hacer las actividades como fuera ideal. Ante estas situaciones, ¿cómo manejas tú la frustración para llevar a puerto, a buen puerto, una actividad de la que tengas la responsabilidad, ya sea personal o en equipo, con todas estas limitaciones que se pudieran encontrar en el camino? Bueno, la verdad es que me he encontrado a lo largo de mi vida con excelentes personas para trabajar en equipo. Entonces, me he podido desarrollar de manera satisfactoria, tanto individual como en equipo, ¿no? Entonces, cuando he tenido alguna situación en la que se me genera algún problema por falta de personal o por falta de limitaciones de otro tipo, lo hemos podido sacar adelante. Se me viene a la mente un ejemplo en particular una vez que una compañera propuso una carrera deportiva con beneficio, pues tenía un beneficio social y teníamos un recurso limitado personalmente, hablando en personal, perdón, y la convocatoria fue muy grande. Se nos salió de las manos la convocatoria, pero lo logramos con el trabajo en equipo entre todos. Gracias. Y veo también que en las partes donde tú te has desarrollado, has hecho muchas actividades, digamos, de gestión, por ejemplo, en el desarrollo integral de la familia mexicana. ¿Cuáles actividades de gestión tú podrías comentarnos y que hayan sido efectivas en alguna negociación, algo en lo que tú hayas participado? Bueno, particularmente en desarrollo integral de la familia aquí en Mexicali, mi trabajo era como particular de la presidenta en ese entonces y, bueno, tenía que colaborar con otras instituciones o con otras áreas del municipio. Entonces, desarrollábamos planes o estrategias en conjunto para trabajar, para llevar a cabo en beneficio de la sociedad. Gracias. Platícame, si nos puedes comentar qué garantías tiene el Instituto Electoral de que no se antepondrán intereses personales o de grupo frente a los intereses del cargo. Bueno, creo firmemente en el juramento correspondiente y en hacer valer la Constitución y las leyes que de ahí emanen. Entonces, pues considero que este trabajo es completamente honorable e íntegro, por lo que jamás antepondría mis intereses personales sobre los intereses de la institución y de la ciudadanía, por supuesto. Gracias, Mariela. Entonces, ¿no tienes algún vínculo partidista? No, ninguno. Gracias. Bueno, hemos hablado y nos has dado a conocer incluso de esta tesis que denominaste el derecho al voto en México. ¿Puedes contarnos algún otro logro si este es el logro que más te ha dejado satisfecha? Entiendo que la vida es un cúmulo de pequeños momentos, pero compartirnos algún logro del cual tú te sientas muy orgullosa. ¿Cómo fue? En particular, mi tesis de maestría creo que ha sido mi logro, mi mayor satisfacción, porque fue todo un reto personal llevarlo a cabo por situaciones externas. Entonces, poder culminar con mis estudios de maestría satisfactoriamente ha sido creo que mi mayor logro y estaría buscando próximamente seguir con mis estudios, seguir avanzando y que no se quedara solamente en el logro de una tesis de maestría, sino muy posiblemente en una tesis de doctorado. Entonces, siempre seguir avanzando, ¿no? Pero hasta el momento esta es mi mayor satisfacción. Gracias, Mariela. Dinos, ¿por qué escogiste el tema el derecho al voto en México? ¿Qué te motivó? Me motivó en las elecciones del 2021 la poca participación ciudadana que hubo en la elección. Digo, solamente tuvimos el 39% de participación en Baja California y creo que es bastante preocupante. Entonces, fue lo que me motivó a estudiar cómo el derecho al voto es también una obligación y cómo los ciudadanos no cumplen con esta obligación. Gracias, Mariela. Por mi parte sería todo, consejera Viana. Gracias, consejera. Bueno, Mariela, hemos llegado a la etapa de cierre de esta entrevista. No queremos dejar pasar de agradecerte el tiempo dedicado a la misma, las respuestas que nos has proporcionado a los planteamientos y, sobre todo, el interés de participar en la convocatoria. Te pedimos, de favor, que te mantengas al tanto de los medios de contacto que proporcionaste al momento de registrarte en el proceso de selección. También de la página de internet del Instituto. En estas vías se estarán dando a conocer los resultados de las etapas subsecuentes de este proceso, así como de la decisión final a la que llegue el Consejo General respecto de la designación de las personas que se consideren idóneas. Y no nos queda más que desearte éxito en todo lo que venga. Muchísimas gracias.